Estamos en Roex, donde dicen que se dan clases gratuitas de patinaje. Hemos venido a destapar la trama ilegal de clases. Nosotros creemos que aquí cobran por todo. Ya lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. Como vemos, esto es un negocio súper lucrativo. Cada vez está llegando más gente. Si a cada una de estas personas le están cobrando como mínimo, mínimo, 20 euros por hora, esto es increíble, increíble el dinero que se está sacando esta gente. ¡Acrécate, acércate Willy! Oye, ¿cuántos cobran por las clases? A nosotros nada, nada, gratis. Ya ves que nadie se atreve a hablar la verdad aquí. Hay mucho miedo a decir la verdad. ¿Cuántos cuestan estas clases? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Algo os costarán? Gratis. ¿Seguro y moreacos cobran 20 euros por hora? ¿Es cierto esto? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Vale, vale. Vamos a seguir preguntando a más gente. No, sí, seguro. ¿Es rica, vayas? Sí. ¿A usted cuánto le cobra por las clases? Y nada, nada. Nada. ¿Cómo va a ser gratuito? Esto es gratuito. A mí me han dicho que cobran 20 euros por hora. Gratuito, y gracias a ellos, estoy aquí. Todos. Gracias a ellos. Esto es increíble. No me imaginaba que podía llegar a ser. Nadie quiere hacer declaraciones en contra. Seguiremos investigando. No, porque es la verdad. Hemos conseguido localizar al cerebro de la trama. Joan García, vamos a preguntarle a ver qué opina de todo esto. Joan, por favor. Venimos aquí de periodismo de investigación preguntando acerca de las clases gratuitas que hemos visto antes. ¿Qué me puedes contar al respecto? ¿Es verdad que de estas es gratuitas? Claro, damos clases gratuitas y dejamos los patines gratis. ¿Pero gratis? ¿Y qué ganas tú con todo esto? Generamos nuevos patinadores, y los nuevos patinadores lo que hacen es que van hablando con la gente y se van nutriendo todo y al final pues vienen y compran patines después. O no, pero por lo menos generamos afición. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por todo ya. ¿No te lo crees o qué? Sí, sí. Pues nada, vamos a cortar aquí ya. Ya habéis visto lo que dice el Menda, ¿vale? Yo no me lo creo. Cállalo, cállalo. Eh, tío, con migre y todo, ¿no? Dímelo. Nos están diciendo por ahí, nos han mintiado remores de que aquí se cobra por las clases bastante dinero. Sí, sí. Nos pagan mucho, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto, por favor? Pagamos una cantidad en moral y en cariño que no está apreciado. Esta gente vale millones, es decir, como vosotros, ¿eh? ¿Eso quiere decir entonces que no pagan dinero? No pagamos nada. Solo amor. Lo que desprendemos hacia ellos y ellos hacia nosotros. Y cada día, patinando mejoría, tú sabes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.